A media vuelta, y sacude duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, y sacude duro. Yamy duro, plregonario, póngame a mi lado, que hay pachica pelado. Quiero que, ay, 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 son layout, póngame a mi lado, que hay pachica pelado. Ojojojoj, ojojojoj, eba quebrar kulturo, vamos danzar kulturo